Buenas tardes, hola Gastón. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, ¿con qué sensaciones llegaste aquí al fútbol argentino? De felicidad, de tener una oportunidad importante para mí en este momento de mi carrera y tratar de disfrutarla y aprovecharla. ¿Por qué elegiste llegar de vuelta a Sudamérica? ¿Por qué el fútbol argentino? Estaba planificado ya con la familia de volver. En primera instancia queríamos estar en Uruguay, pero se me presentó esta posibilidad que no podía decir que no. ¿Qué sabe de San Lorenzo? Bueno, que es un equipo muy joven, con buenos jugadores que están agarrando experiencia, compitiendo. Así que esperemos de aportar al club para dar un paso más. Gastón, hablaste con Gonzalo, con Maroni, antes de lo que te preguntaba recién el colega, teniendo en cuenta que han compartido plantel con él y creo que son amigos. Sí, sí, somos buenos amigos, me llamó, estaba muy contento. Anoche lo vi, así que es una alegría volver a encontrarme con él, porque la verdad tenemos una relación muy linda. Entiendo que estuviste en la concentración, pudiste hablar con el cuerpo técnico, ¿qué te dijo un chúa? Sí, hablábamos, no, medio tranquilidad, que es bueno que terminara de hacer estas cosas, estos trámites y, bueno, ponerme a disposición lo más que posible. Gastón, ¿era una cuenta pendiente el fútbol argentino? Ya habías estado cerca en algún momento, estabas con ganas de llegar a este fútbol. No sé si cuenta pendiente, si hay algo lindo, bonito, que tenía en mente de poder disfrutar, a veces las situaciones no se dan, pero hoy estoy acá y bueno, espero de disfrutar. ¿Y en qué momento de tu carrera llegaste? Digo, con 32 años, vení del fútbol europeo, una larga trayectoria, ¿cómo te encontrás ahora? No, en plenitud creo que físicamente bien, mentalmente muy bien, creo que a 32 años llegar a un fútbol competitivo es algo lindo porque creo que voy a tener con qué demostrar mi calidad. ¿Dónde te imaginas? ¿En qué posición del campo de juego? No, por lo poco que estuve hablando, bueno, tratar de adaptarme al equipo primero que nada y bueno, ver dónde puedo ser útil. Hay que correr en este equipo, ¿lo viste? Sin duda, sí, como decía, jugadores con mucha calidad, jóvenes que por ahí necesitan un poco de respaldo de alguno más grande, así que bueno, desde ese punto de vista tratar de aportar lo mío para ayudar al equipo. Gastón, está claro que recién llegás, pero sos un conocedor del fútbol sudamericano. ¿Qué partido te esperas esta noche, San Lorenzo-San Pablo? Durísimo, durísimo como han sido todos los partidos de Libertadores, de Sudamericana, que se están jugando, esperemos que vaya bien y bueno, estaremos en el entanto. ¿Cómo estás desde lo físico? Se viene un par de días de pretemporada, obviamente no podés jugar en la sudamericana, ¿te ves para allá para arrancar la Copa de la Liga al 100? Veremos, trataremos de hacer una planificación inteligente para uno llegar bien al 100%. Gracias a todos. Gracias.